Ya está el número de casos de coronavirus en el día de hoy, casi 25.000. 24.999. Estos son los casos confirmados del día. 24.999. Está bastante en línea, si no me equivoco, con los que había en el día de ayer, que estaba aproximadamente en 25.155 o 157. Está apenas un poquitito por debajo, es decir, está en línea. El día más alto de casos había sido el anterior, con 27.001, si no me equivoco. Pero estos son 24.999. El total de activos, 269.999. Total de recuperados, 2.300.232. Hay números que todavía no están, van a estar a punto de salir ahora en este momento, que es la cantidad de personas que han muerto en el día. El total de confirmados y el total de fallecidos, los testeos del día, 70.299. 70.299. Testeos totales, 9.903.405. Y aquí abajo tenemos los datos de la ocupación de camas. Confirmados de COVID internados en unidades de terapia intensiva, 3.900. Porcentaje de camas de unidad de terapia intensiva adulto a nivel nacional, 63,6%. Se mantiene alto por arriba del 60%. Todas las patologías, atención con este dato, que es de todas las patologías, no solamente de coronavirus, sector público y sector privado. Ocupación de camas de unidad de terapia intensiva adulto, AMBA, 72,5%. Todas las patologías, sector público y privado. Y aquí está el número de muertos. Atención con este dato. 383, casi 400 muertos. 383. Ayer fueron 368 y no se registraba un número tan alto desde el 24 de marzo. Esta vez incluso lo hemos superado. Es un número dramáticamente preocupante. 383 muertos. Repetimos. Los confirmados del día, 24.999. Personas que han perdido la vida, 383. El total de fallecidos, 58.925. Vamos rápidamente, Camilo, a los 60.000. Repetimos los testeos del día, 70.299. Estos son los números que estamos teniendo entonces. Están llegando ya. Y el nivel de positividad es altísimo. 35,5%, según me está confirmando la producción. A ver si podemos subir un poquito, a ver a nivel provincial cómo están. Gracias. Gracias, chicos. En Buenos Aires, provincia, el total, 12.891. En Cava, 2.843. Otro número alto está en la provincia de Córdoba, al igual que en estos días, 1.605. Mendoza. Mendoza subió sustancialmente. Son 1.050. 1.050 casos. Y otro número grande también es el de Santa Fe, 2.012. Santiago del Estéreo está en 201. Y a ver si alcanzamos a ver Tucumán, allí abajo de todo, que está tapado por el escudo nacional. Ahí está, 797. Casi 800 casos. Sandra señalaba en el día de ayer que Tucumán estaba particularmente alto en relación con el número de habitantes que tiene. Estos son los números que se están conociendo. Vamos a confirmado por grupo etario, abajo. Estas líneas de color que tenemos, allí está. Perdón si los estoy desordenando un poco con estos pedidos. Vamos a ver. De 20 a 29 se mantiene, pero está de 30 a 39. Viene creciendo respecto de los últimos días. Pero fíjense qué alto que está el rango de 40 a 49. El más alto de todo, de 50 a 59. Y un poquito más bajo que los otros dos mencionados, de 60 a 69. A partir de allí la pirámide empieza a bajar. Estos son los números que se están conociendo a esta hora. Casos confirmados por sexo se mantienen más o menos en los guarismos de ayer. Subió el de las mujeres, está en 49,76%. El de hombres, 49,14%. Allí lo está tapando el videografo. A ver si lo podemos levantar un poquito, ese círculo que tenemos ahí de amarillo y verde. El de amarillo es el de las mujeres, 49,76%. El de hombres, 49,14%. Históricamente el número de hombres ha sido mayor, pero esto es lo que se puede decir un empate técnico, lamentablemente. Y otros 1,10%. Estos son los casos confirmados por sexo. A ver, la provincia de Mendoza, allí estaba un número realmente muy alto. La provincia de Mendoza sorprende porque sube día tras día. La provincia de Mendoza, 1,050 casos. Está alto, como decíamos, Santa Fe. Tucumán es sorprendente. Tierra del Fuego tiene 74. Chaco, 347. Chubut, 185. Corriente, 167. Córdoba está alto. Entre Ríos, 524. Mendoza ya lo habíamos dicho. La Pampa, 207. En el rango de 200 está Neuquén con 206. Río Negro con 202. Y Salta con 278. San Juan, 271.